¿Qué tal amigos? Soy Angelito Bando, terminando ya la tarde en este miércoles, el día más sabroso de la semana, con una temperatura de 10 grados centígrados aquí en la ciudad de La Paz. Un abrazo cordial a ti que estás en sintonía de nuestra emisora. Arrancamos nuestro programa y lo hacemos de la mejor manera, señores. Junto a La Bomba Sexy del Perú, un mix de Recuerdo, junto a Juliana Rejipo y Orquesta. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Porque recordar es volver a vivir, y te lo canto yo, Juliana Rejipo. Fueron falsas promesas lo que a mí tú me juraste Fueron falsas promesas lo que a mí tú me juraste Creí tanto en tus besos, pero así me abandonaste Creí tanto en tus besos, pero así me abandonaste Ya verás, no voy a llorar Ya verás, que todo me da igual Que no, que no, que no, pues Que no voy a buscarte Que no, que no, que no, pues No voy a perdonarte Ya no, no, no Pero que no, que no, que no Ya no, no, no Pero que no, que no, que no ¡Oh, oh, oh! Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mí sentías Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Si el destino ya nos separó y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Ahora lloras por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo compárame Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver ¿Qué es lo que tiene tus ojos? Que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene tus manos Que no me quieren tocar Que es lo que tienen tus labios Que ya no quieren besarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? Que es lo que tiene tu amor Que es lo que tiene tu voz Que ya no quieren hablarme Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres mi amor Mejor ven dime que no Y no me trates así Culpable es mi corazón Que se llenó de ilusión Enamorado quedó ¿Qué es lo que tiene tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? ¿Qué es lo que tiene tu voz? Que ya no quieren hablarme Juliana Regifo Para ti ¿Qué es lo que tiene tu voz? ¡ Todo además! El señor